Mata del ánima sola, boquerón de banco largo. Ya podrás decir ahora, aquí durmió Canta Claro. Con el silbo y la picada de la brisa coleadora, la tarde catira y mora entró al corralón callada. La noche llegó a cansada sobre los bancos tremola la crin y la negra cola. Y en su silencio se pasma tu corazón de fantasma. Mata del ánima sola, boquerón. De banco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió Canta Claro. Con el silbo y la picada de la brisa coleadora, con el silbo y la picada de la brisa coleadora, la tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. Con el silbo y la picada de la brisa coleadora, La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. La tarrega, tira y mora, la tarrega, tira y mora entró al corralón callada. Gracias.